Hola amigos, una alegría poder estar con ustedes en este instante, un abrazo especial desde este lugar para cada uno de ustedes, a cada uno de los que asiste a Conexión en esta oportunidad. Hoy hablaremos acerca de lo que la Biblia dice acerca del tiempo y quiero compartir con ustedes algunos textos y algunos consejos importantes sobre lo que la Biblia dice acerca del tiempo. Es más, en este preciso instante el tiempo está transcurriendo y no sabemos cómo detenerlo aunque todos queremos que no se acabe. La Biblia empieza con palabras muy importantes acerca del tiempo, en el principio. ¿Te has dado cuenta que desde el Génesis 1.1 las primeras palabras que Dios ofrece para cada uno de nosotros es en el principio, estableciendo así un tiempo para todo lo que viene adelante, un tiempo para la creación de las cosas que Dios hizo, Dios estableció la creación en siete días. También un tiempo para el ser humano, para sus labores. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es el día del Señor. La Biblia también dice en Ecclesiastes capítulo 3, versículo 11, que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que no nos alcanzaría el tiempo para entender los propósitos divinos. Sin embargo, el tiempo es importante para nuestras vidas. Los israelitas contaban cerca de 30 días, más o menos, para ver una luna llena, hasta otra luna llena, lo que consideraban ellos un mes. Y así entonces ellos determinaban las semanas, los meses y por las estaciones nosotros determinamos los años. Y así el tiempo va transcurriendo y es importante para nosotros, no que el tiempo transcurra porque no lo podemos detener, sino es importante para nosotros en lo que hacemos en este periodo de tiempo. Por esa razón, Ecclesiastes capítulo 3 habla acerca de que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para llorar, tiempo para dormir, tiempo para morir, tiempo para guardar, tiempo para perder, tiempo para ganar, tiempo para juntar, tiempo para romper, tiempo para coser. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para la guerra, hay tiempo para la paz, hay tiempo para amar. Así que vamos a ver qué consejos tiene Dios para nosotros acerca del tiempo. Por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice que nosotros debemos ser sabios con el tiempo que usamos con nuestros amigos en todo momento. Otro consejo importante se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 10 al 12, que nos aconseja que debemos mantenernos alerta en todo tiempo para cuando venga Jesús. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, nos dice que debemos seguir y obedecer ahora a Dios, porque hoy es el tiempo de seguirlo. No mañana, ni después, ni pensar en cuándo hacerlo. Efesios capítulo 6, versículo 16, 18, nos dice que todo el tiempo también debemos mantenernos en comunicación con Dios. Santiago 4, 13, nos afirma que la fragilidad humana es terrible, podemos perder la vida en cualquier momento. Por esa razón debemos estar preparados en todo tiempo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6, nos dice que habrán tiempos de prueba en el que nosotros podemos salir victoriosos, pero es necesario que pasemos estos momentos afligidos de prueba. Y por último, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, nos habla acerca de que debemos ser humildes ante el Señor y debemos estar en contacto con Él en todo tiempo y aún fuera de tiempo. Yo aconsejaría que nosotros podamos dividir el tiempo de nuestro día de 24 horas en tres partes. Uno, tiempo para dormir, 8 horas para dormir. También 8 horas para trabajar o para estudiar y 8 horas para Dios y nuestra familia. Que el Señor pueda bendecirnos con estos consejos importantes y oportunos de la Biblia para que nosotros podamos aprovechar en todo tiempo la compañía de Dios, de nuestra familia y de nuestros amigos. No nos cansemos pues de hacer el bien en todo tiempo porque en todo momento podremos llegar a aquello que hemos cosechado. Gracias.